¿Hombre? ¿Cuánto puede hablar de Dios todavía? ¿Cuánto en verdad puede hablar de Dios todavía? ¿Dónde están aquellos guerreros que tenían la armadura de Dios en esta hora? No se preocupen por el tiempo, ¿ustedes pueden hablar de Dios? Acá hay bastante gente como para estos guiones en esta hora. Oye, esto es un tema muy espiritual, yo no sé si ustedes entienden el tema de esta noche. La armadura de Dios. La armadura de Dios. Dice la palabra que se dice en el capítulo 6, versículo 13. Por tanto, tomar toda, díganle, 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 díganle toda. Tomar toda, toda, la armadura de Dios para que podáis existir en el día amado. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos nuestros lobos con la verdad. ¿Sabes? Háganle atención en este, en este versículo, hermano. Primero, la palabra dice, toda, toda la armadura de Dios para resistir el día amado. Y acabando todo, acabando, pasando eso, está firme. Esto es un tema espiritual, mi hermano. Y como dijo el dictamen, el dictamen Martín, estaba escuchando, yo me confirmaba. Que decía que hay gente caminando por ahí con una parte de la armadura, pero está huelto de otra. Les falta, como hay mucha gente que canta lindo, con mucha unción, pero están faltos de una pieza de armadura. Hay gente que predica y son bien, mi hermano, son bien, 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 mira, les va a dar una palabra tolerosa, pero están faltos de una armadura. Por eso cuando viene el ataque, viene el cantazo, tú lo ves arrastrado en el piso. Y da mucha pena ver estos hombres y mujeres de Dios que se levanten, que están hablando de un tema espiritual tan profundo como este. Y mucha gente no tiene la menor idea lo que es una guerra espiritual, lo que es un ataque espiritual. ¿Cuánto puede llamar Dios en esta hora? Yo escucho gente haciendo culto de guerra espiritual, gente que se viste de camuflaje y eso no está malo. Pero saben que mucha gente está en falta de la armadura y cuando viene el ataque, tú preguntas, ¿qué pasó con aquel? A Dios está jastrado, está en el piso, ¿no? Ah, avanza. Decía el hermano, ya van de lista, hay gente que le falta una pieza. Y Dios me llevaba a pensar en esto. Dice el Señor, si cuando Pablo escribió este poderoso versículo, estaba encarcelado y Dios le dio una palabra de ciencia. Estaba sentado y veía este soldado vestido, era el romano. Y me imagino yo que le escribí esta palabra, Dios le estaba ministrando al Espíritu Santo, diciéndole, tranquilo, tranquilo, mira el frente, mira lo que tienes ahí. Y él pudo identificar, discernir que Dios le estaba hablando a través de armadura. Y escribió esta palabra poderosa, porque Dios le mira y me dice, está diciendo, poner toda la armadura de Dios, pero el día malo, después que pase esto, está firme. En la batalla de la guerra, Dios le está hablando que siempre vamos a ser victoriosos. Eso es mentira. En cada batalla de la guerra, hay cantazos, hay lágrimas, hay sangre, pero Dios dice, como el torito, está firme. Cuando está firme en esta hora. A pesar de todo el cantazo, estoy firme. A pesar de todo el calumni, estoy firme. A pesar de toda la necesidad, estoy firme. Entonces, empieza la armadura de Dios. Todo el mundo le dio otra espada. Todo el mundo le dio otra espada de armadura. Pero el cinto, hay un que se ve insignificante. ¿Sabes qué es el cinto? El cinto es el que aguanta la corraza y parte la armadura. Donde tú aguantas tu espada. ¿Cuánto que estás diciendo? Tú sin cinto no puedes poner la espada. Sin cinto no puedes apuntar la corraza. Y sin embargo, el cinto representa una seguridad. El comienzo de todo cristiano empezando a vestirse en armadura. Tiene que ponerse el cinto. El cinto te identifica como cristiano. Ya saben que en cada boda salen corredas que la gente se pone. Y la gente se identifica con vuestra correda. Como lo de la Cristo, son corredas blancas, ¿verdad? Gente por ahí con preferencia, ¿verdad? Ni erróneas. Van a escoger el correda de colores. Pues el hombre de Dios decía la palabra. Que usaba un cinto en el lobo. Que significa la verdad. Como hombre de Dios. Cuando gocilla, dice la palabra. Que estaba enfermo. Y empezó a decirle a sus siervos. Vaya, multiformación. Haya un espiritista. Para el cebu. Pregúntale. Si yo voy a estar sano de esta enfermedad. Apareció el nombre de Dios. El profeta de Dios, Elías. Decía que dijo. Los siervos. ¿Sabes qué? Se mueven. Entonces. Cuando le dio la información a la cocina. Él dijo. ¿Cómo era aquel hombre que te habló? De parte de Dios. Aquel hombre tenía. ¿Sabes que vestido de cuero? Y tenía un cinto en el hombro. ¿Cuánto me llamó para Dios? O sea, el cinto representa el nombre de Dios. Él dijo. A Dios. El que tiene el cinto en el hombro. Sí. Ese Elías te invita. Es un siervo de Dios. Si el hablo se cumple. ¿Cuánto le va a dar a Dios en esta hora? O mi alma con Dios. El cinto de Dios. Yo no sé si ahora tú puedes empezar. Decirle a Dios. Dios mío. Estoy bien cantando. Estoy bien orando y orando. Pero me falta. Me falta la madura. La principal. Gloria al Señor. Y a su nombre. Alzado. Evangelista. José. Vive Jesús. Así es. Me tomamos a seguir adorando. Amén. Cuando vamos a hablar amén en estos momentos sobre las armaduras. Amén. Amén. Podemos ver. Amén. Que le aportó el Pablo. Amén. Podemos ver que le aportó el Pablo. Amén. A ver el soldado. Amén. Yo no puedo decirle amén. Que le aportó el Pablo. Pudo ver. Amén. Que este soldado estaba bien protegido. Amén. Y por eso es que vemos que le aportó el Pablo. Le solta. Amén. Aleluya. Amén. A la iglesia de Fezó. Déjame decirte algo. Amén. Repetido con las armaduras. Amén. De la coraza. De la justicia. ¿Por qué le aportó el Pablo. Habla. Amén. Que el pueblo. De Dios se tiene que vestir con la coraza. ¿Por qué? Porque la coraza. Amén. Protege. La parte del pecho. Déjame decirte. ¿Por qué? Porque cuando estos romanos. Amén. Se iban a enfrentarse. Déjame decirte algo. Amén. Cuando tiraban las flechas. Amén. Las flechas. Amén. Iba. Pero no tocaba. Y si tocaba. Cuando tú estás. Amén. En el campo de batalla. Porque tú. Iglesia. Déjame decirte algo. Iglesia. Tú. Amén. Como pueblo de Dios. Tú estás en un campo de guerra. Y como tú. Un campo de guerra. Tú te tienes que preparar. Déjame decirte. Iglesia. Que esto no es un juego. Si no revístete. Con la coraza. Que la coraza. Que la justicia. Amén. Podemos ver y entender. Amén. Que en estos tiempos. Podemos ver. Amén. Los tiempos. Amén. Pero déjame decirte. Pero mientras que tú tengas la coraza. Fuerte a la armadura. Mientras que tú tengas todas estas armaduras. Y yo me quiero meter por ética. En las demás armaduras. Pero la coraza es algo muy especial. Te protege. Amén. El pecho. Te protege. Amén. Las partes. Amén. Las débiles. ¿Por qué? Porque déjame decirte. Porque cuando el enemigo te toque la parte débil. Te hiere. Y te activa. Por eso. Aleluya. Es que tú te tienes que ponerte. Las corazas. De la justicia. Que en las armaduras del Espíritu Santo. Y a su nombre. Amén. Podemos ver con el cielo. Hermanos. Padre y pesante. Amén. Que es esto. Amén. Que a veces se remiten. Amén. Esto no es que tú cangas una Biblia. Esto no es que tú te pongas un gabán. Esto no es que tú te pongas una charita. Es que esto es que tú aprendas que es real. Como Pablo de Dios. Esto es que tú sepas. Amén. Que cuando vengas por el hijo. Que te encuentres reventido. Amén. De la cabeza. A pie. Pero ponte la coraza. Que con la palabra del Espíritu. Que es la palabra de Dios. Eso. Alabado sea el Señor. Amén. Podemos venir a entender. Amén. Muchas cosas en este día. Amén. Que no camine. Amén. En la verdad. Amén. Corre peligro. Amén. Yo te quiero soltar en ti iglesia. Como es que tú te puedes reventirte. Amén. Cuando tú hay una. Amén. Te estás fortaleciendo. Aleluya. Cuando tú vigila. Amén. Te estás poniendo la mentidura. Alabado sea Dios. Cuando tú agarras la Biblia. Amén. Tienes la justicia. Contigo. Déjame decirte. Amén. Eres un guerrero. Puedes pelear. Puedes meterte en la guerra. Amén. Aleluya. Pero mientras que tú te. Amén. Eres el ciccio de la palabra. De la coraza. Es que tú te encuentras en victoria. Gloria. Aleluya. Alabado sea Dios. Amén. Antes de entrar. Mientras yo hablaba por esta actividad. Satanás. Suíta. Amán. Cuando yo hablaba por esta actividad. Dios comenzó a penetrar mi vida. Yo no sé. Le puede preguntar la patria y pesante. Cuando yo estaba ahí. Antes de entrar se paró un hombre. Yo no lo conozco. Y me dijo. Yo sé. Amén. Y comenzó a darme una profecía que Dios me había dado. Y me dijo. Tú te vas en guerra. Amén. Aunque el enemigo me haga la guerra. Yo voy a tener mi corazón puesta. Que es la palabra de Dios. Amén. El que se quite la vertidura pierde. El que se quite la vertidura muere. El que se quite la vertidura. No me llegue el propósito que Dios tiene. Pero mientras que tú tengas la armadura de Dios. Dios te puede garantizar que tendrá victoria. Jesús. Jesús. Alabado sea Dios. Ponte la armadura de la iglesia de Dios. Déjame decirte algo. Amén. Dios puede aprender en esta vida. Me han golpeado. Me han herido. Pero ¿por qué estoy de pie? Amén. las palabras de libertad y yo vengo a dar la profecía Se aproxima la guerra Hay que llorar Hay que llorar Ponte la coraza Mujer de Dios, pues ponte la coraza Viene algo para ti, mujer Ponte la coraza Eso me dijo aquel varón Puso una palabra Y no la calles Después de culto, yo voy a hablar contigo Calzado de los pies Con el Evangelio La hermana Brenda Ruiz Dios le bendiga Especio 6.5, y calzado de los pies Con el apreso del Evangelio de la paz Y ese Evangelio son las buenas nuevas De salvación, que anuncian La reconciliación con Dios Y el descanso con Dios Dice la Biblia, Romanos 1.5 Y habiendo sido justificados por la fe Tenemos paz para con Dios Porque esa paz la recibimos por la justificación Aleluya, que Cristo trajo a nosotros Dice la Biblia más Que antes éramos enemigos de Dios Y fuimos reconciliados por Él Por medio del Hijo Aleluya, en nombre del Señor Y fue esa reconciliación La que nos hizo amigos de Dios Ahora dice la Biblia más Que somos, aleluya, antes Que antes éramos enemigos Gloria en nombre del Señor Pero si queremos ser amigos de Dios Tenemos que hacer lo que Él nos manda Gloria en nombre del Señor, aleluya Y lo que Él nos manda es la verdad de su palabra Que dice Que tu lucha no es con la carne y sangre Que tu lucha no es con el Inveger No es con Calvino Que tu lucha no es con el campeón universal Que es con tantos al enmascarado Aleluya, no es con Gia Chou Aleluya, no es con el Señor Es con fuerza satánica Que está bajo el dominio de Satanás Por eso el Señor te dice En esta noche Vístete de toda la armadura Para que puedas resistir el día malo Y habiéndolo hecho todo Estás firme Porque acá estamos firmes Si no estamos firmes Ahora la pregunta es ¿Cómo estás firme Cuando en tu vida No existe la paz Que estás predicando? ¿Cómo estás firme Cuando tus pies están calzados Con el apreso del Evangelio de la paz? ¿Y qué es apreso? Es disposición Es preparación Aleluya Es prevención Oh gloria En nombre del Señor Habrá mucha gente Que tiene toda la armadura Pero sus pies están descalzos Aleluya En nombre del Señor Y si tus pies están descalzos Están desprotegidos Oh gloria En nombre del Señor Si tus pies están descalzos Aleluya No vas a poder aguantar el día malo Y tampoco vas a poder soportar la armadura Se te va a hacer pesada Te vas a traspalear Te vas a hundir Aleluya En nombre del Señor Aleluya Oh gloria En nombre de Cristo Vive en nombre del Señor Según tus pies sostienen el cuerpo Así mismo es Cristo con su paz Sostiene el soldado que regrutó Y los ponen en posición Oh gloria En nombre del Señor Los ponen en posición Y esta posición es de pie No es en el piso Hay mucha gente con la espada No es yendo No es cito Pero tiramos en el piso Oh gloria En nombre del Señor El Señor El Señor te dice en esta noche Levántate en el nombre del Señor Aleluya Calza tus pies con la paz de Dios Viva el Señor Jesucristo El apóstol Pablo dijo A los cálata ¿Cómo? Predicarán si no son enviados Y ciertamente el Señor nos envió A predicar un evangelio de paz Aleluya En nombre del Señor Pero no nos envió descanso Nos envió Aleluya Protegido de pie A cabeza Y este es el apelio de paz Aleluya Que anunciamos Demanda una respuesta de fe Por los cantos Aleluya El Señor te dice Calza tus pies con la paz del Señor Si tú quieres Aleluya Que la vida O sea Quieres dar un paso hacia adelante Y que la vida venga A reconciliarte A la paz Con Dios Esto es como si tú fueras a la playa De pasadillas Te llevaste la neverita Te llevaste el grill Te llevaste los frescos Te pusiste las gafas Le bloqueó el sol en una gota Y se te quedaron las chancletas Para la arena caliente O gloria en nombre del Señor Vas a tener que ir a buscarla Mandar a alguien que te la busque La arena está tan caliente Que no vas a poder ir Y eso mismo hace el Señor En esta noche Viene a la playa de tu vida Y te dice Se te quedaron las chancletas De la paz O gloria en nombre del Señor Pero mi paz te dejo Mi paz te doy No como el mundo la da Yo te la doy Dice la Biblia A la luz de Isaías 59 Dichosos son los pasos Los pies De la luz de la paz Salvación Y gozo Porque precisamente de eso Tenemos que calzar nuestros pies De un evangelio que anuncia paz Salvación Y gozo Con gloria en nombre del Señor Yo no me imagino En la arena del desierto Batallando en la arena ¿Verdad? Con unos tacos O en un terreno Con unas pantuflas O saliendo para la mitad del invierno Con una chancla de pete de hendero Aleluya Si el Señor te dice Es con la paz de los pies Que el Señor vive Que el Señor vive Óyeme Dice el salmista Salmo 118 Aleluya Que él hace mis pies Como de sierva Y me hace servirme En las alturas Aleluya Que me dio el escudo De la salvación Que me dio Aleluya Adiestro mis manos Para la guerra Pero lo mejor de todo Es que puso Su tumbo debajo de mí Aleluya Debajo de mis pies A los que me hicieron En la guerra Y después dice Bendito sea el Dios De la salvación La roja Sobre la cual Nosotros estamos inventados Que el Señor te va a dar El escudo de la fe A su nombre Aleluya Que bueno está esto ¿Verdad? Aleluya Sobre todo Tomar el escudo de la fe Tomar Quiere decirle algo Que tú tienes que Agarrarlo Buscando donde quiera que esté El escudo es con el que Tú lo puedes mover Aquí, para allá Va, va Tiene que estar adiestrado Por agarrarte La fe Todos tenemos fe Porque la Biblia dice Que Dios Nos dio la fe Conforme a la medida De la fe Todos tenemos fe Es algo que usted Tiene que activar Para usar en el momento Que lo necesita Imaginen estos tiempos Para Con que podáis apagar Todos los datos Del fuego del enemigo Los datos Es algo que se tira De lejos Los datos No están adentro El enemigo Todo pensamiento negativo Que llega a tu mente Viene de lejos Entonces Si tú lo ejecutas Si ese pensamiento Lo que salimos De los vicios Lo que salimos Lo que sea Si llega Es el rando Del enemigo ¡Pam! Este es para el punto Que nadie te está viendo El escudo de la fe Es que presto Satanás De ahí me saco a Dios Tiene que activarlo Cuando viene cualquier tipo De pensamiento negativo Llevalo cautivo A la obediencia Es la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Tiene que decirle A lo que no es Como si fuera Lo que no estás viendo Como que ya lo estás disfrutando Lo que estás esperando Como que ya lo tienes Como que nada Te va a detener Aquel te va a decir Eso no es posible Y tú le dices Como dijo el hizo ¡Cacha! Todo lo puedo decir Cristo Que me fortalece La fe La fe es algo Que tú dices Como dijo A la mujer De el flujo de sangre Si tan solo Tocare su manto Ella activó La fe Dijo Para, para, para Si lo tocare Ahí fue que ella declaró Pero vino Y actuó Me voy a mover Y entonces cuando llegó Vio esa multitud Pero dijo ¿Sabes qué? Yo tengo fe Y yo declaré Que hasta que no toque ese manto Yo no me voy a sanar Que sale Y empezó a hacer Ponir para abajo Hasta que llegó Ella activó La fe en su casa Pero dijo La fe la activó aquí Y el milagro Lo busco allá Tú activas Nadie La fe la activa Es en tu casa Ah, pero Que me mueve la cabeza Ya está bien Activo Si llego al templo Se me va el dolor de cabeza Si llego al templo Y me tomo un poco de aceite Se me va el dolor Los borrachones que venían con Y que para cojabar las pelas Bebe aceite Para que ahogue ese dolor Si no te moriré Si no te moriste Con un palo Pitojo Con aceite Porque es la fe Es la fe lo que mueve ¿Sabes qué? No fue la saliva No fue el lobo Fue la fe La obediencia Cuando Jesucristo Estupió en el piso Y hizo ese mobo Caí De saliva Vamos a parciar con los ojos Bueno Aleluya Vete parciores Que se empiecen Si no va el cielo Estuviera ciego Y con el plegote De saliva Y el todo Porque para ser el lobo Es que es un salivón grande Ay, fíjate Que no son tan místicos Por eso es que Ya no hay milagros Dentro de la iglesia ¿Por qué? Porque no creen Las locuras de Dios La fe Los milagros oculten Con locuras Hay alguien suelto aquí Para meterle los dos Y decirle Saca de él Para que salga hablando El mundo A la vacuna 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 A ver si se te va la migaña Lo he hecho para acá Hay un suelo Por eso es que En la vida De milagros étnicos Todos son jocosos Por eso es que Los hombres no creen Son las que no ven ¿Qué pasó aquí? Por eso no la ven Porque no lo creen Yo te voy a decir algo Yo tengo super fe Porque la fe que yo tengo Todo lo puede ¿Verdad? Así me dijo uno Anda pero tú tienes super fe Y yo digo ¿qué tú tienes? Si Cristo todo lo puede Convírtelo en Cristo mío Para que tenga super fe Como yo Aleluya La condición Que Dios permite En nuestra vida En nuestro cuerpo No es lo que le tiene La bendición La condición No es la que le tiene La bendición Es la fe Si tú te mueves el fe Todo lo que tú te propongas Tú lo vas a obtener Ese escudo es la fe Todo pensamiento Todo lo malo Todos los chismes Todos los bochiches Mire si yo fuera Por lo que hablan de mí ¿Usted cree que yo Te hubiera tan feliz? Mira mi cara Mira mi cara De preocupación Por lo que dicen de mí Y ahorita Para terminar rapidito Este Me hicieron una invitación Llama al jueves Señor no venga Al jueves Hasta que yo vaya A obligarle Dios les bendiga El chino de la salvación Tu hermano Pedro Benito Gloria a Dios Tocó el yermo Efesios 6 Versos 17 Gloria a Dios Dice así Y tomar el yermo De la salvación Y El yermo De la salvación Aleluya Como cristianos Nosotros debemos Recordar siempre Que somos soldados Gloria al Señor Y que todas las armaduras De Dios Son importantes Aleluya En el creyente Gloria al Señor Aleluya El yermo Aleluya Es un casco Gloria al Señor Y los romanos Aleluya Usaban el casco Para protegerse Aleluya De todos los atraques De sus enemigos Gloria al Señor Aquí vamos a hablar Aleluya Del casco espiritual Que cada creyente Debe tener Que ninguna armadura De tierra No va a pasar Aleluya Ahora Conozcamos también Que los romanos Gloria al Señor Hay diferentes cascos Gloria al Señor Y en este tiempo Hay diferentes cascos Que procuran Hacer de salvación Pero no lo son Aleluya Hay diferentes evangelios Hay diferentes religiones Gloria al Señor Pero solo uno Aleluya Es la que ofrece La salvación Es Jesucristo Es la armadura De Jesucristo Vamos a buscar Para ningún lado El creyente Aleluya La persona Cuando se convierte A Cristo Aleluya Instantáneamente Aleluya A Cristo Lo viste De su armadura Aleluya Y le pone de casco El yermo Aleluya Para protegerlo De toda la tanca Del diablo Ahora tú Como creyente A través de la oración Y el ayuno Tú tienes que Mantenerte firme Orando Fortaleciendo Y nunca quitarte Ese casco Gloria a Dios Para siempre Gloria a Dios Para siempre Nadie Mira hermano Cuando la persona Aleluya Deja de orar Cuando la persona Se quita el casco Aleluya Viene el enemigo Aleluya Y esa persona Que se quita A ese creyente Que se quita orar Aleluya Valiente Aleluya Ajusta bien el casco Y no hay diablo No hay principado Hay que pueda Morar de ese casco Diario Hay personas Como me pasó a mí Gracias Jesús Yo estoy en la clase Bíblica Y de momento Viene un tardo Y me dice a mí así Guapo Dice Tú no tienes poder Hoy le dice Que no sé Tú no tienes poder Me decía Tú no tienes unción Aleluya Y yo tranqué mis ojos Al momento Aleluya Mientras estaba Toda la maestra En los clases Y los hombres Tranqué mis ojos Por Dios Hay poder Y comencé a lavar a Dios Comencé a lavar a Dios Y me decía Tú no eres mentiroso Me decía Una lucha constante Tú no tienes poder Tú no tienes unción Y yo comienzo a un trancado Andría Jesucristo Repento al diablo Y toda mentira del diablo La maestra Que no sabía nada Porque era en mi mente La mente Es una batalla Es un campo Donde el casco Es quien protege Es ese campo Y la maestra La agarró el espíritu Y viene y me dice Mi cielo Tú tienes poder Porque yo te he dado poder Porque cuando Dios Llama a Dios La espalda Dios da unción Dios da poder Dios da autoridad Dios te viste bien vestido Mira hermano Como Dios confirma Yo salí de mi casa Y cuando yo llegué A mi casa Me llamaron A mí cuando Llegué Comencé a locher con qué Con un principado En el nombre de Jesús Fuera Dios te va a espaldar Dios te dice Mantén tu armadura Mantén echando la salvación No dejes que nadie Te la quite No descuide No descuide No descuide la salvación Ahora estos minutos Se convirtieron en diez Porque mire Aquí hay mucho Para explicar Alemía Cuando uno se mete en X Cuando uno agarra esta cosa Alemía Es emoción Muchísima emoción Pero cuando el espíritu Se te traba los hombros No hay diablo No hay nadie Que te calle Porque es palabra Alemía Que entra Mire En los castos romanos En los castos romanos Alemía Uno de ellas Mira Una pollita arriba Y ahí es donde Dios Mira Te envía la señal Te da la palabra Es ahí donde Dios Te da la palabra Es ahí donde Dios Te da la sabiduría Es ahí donde tú Nací la emoción No te pongan en un otro casto Ponte en el Espíritu Dios te bendiga Gloria a Dios Ahora tu tierra Con la espada del Espíritu Madre Vamos Que Dios Gloria a Dios Aleluya Eso Amor al pueblo Amor 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 Estás calladito ¿Qué pasa? Aleluya Amor Amor Que Dios te da Te está dando alimento Te está dando alimento En esta noche Aprovecha y sírvete Con la cuchara grande Oh Gloria a Dios Mira hermanos Aleluya La espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Cuando el hermano José Se me acercó Y me habló De esta palabra hermosa Que muchas veces En nuestra vida Nos ha ministrado Oiga de manera especial La palabra del Espíritu Oh Gloria a Dios La espada del Espíritu Que es la palabra de Dios Iglesia ¿Cuántos tenemos de espada? Levante Levante la palabra Quiero verla Quiero verla Oiga Si no está contando ¿Quién quiere la espada? Oh Gloria a Dios Eso El agua es Dios Oiga El apóstol Pablo En cierta ocasión Dijo Que esta palabra poderosa Oiga Es un alma Que utilizamos Para la defensa Oiga Que funciona en el Espíritu Que se mueve en el Espíritu Y él dijo más Él dijo que esta palabra Oiga No procede Del conocimiento humano Sino que procede De origen divino Que esta palabra Ha sido dada de arriba De los cielos Oiga Que no viene por voluntad De hombre Esa palabra es poderosa En Hebreos Capítulo 4 Versículo 12 Dice Por lo cual Hermanos míos Aleluya Santo Ay santo Es el Señor Esta palabra Dice En Hebreos Capítulo 4 12 Que ella es Viva y eficaz Más cortante Que espada De noble El Espíritu Oiga Que él conoce Las intenciones Oiga El alma Penetra en el alma Penetra en el espíritu Penetra en la coyuntura En los tuétanos Oiga Que dice El de los pensamientos Que conoce El corazón El hombre Esta palabra es viva Aleluya O gloria a Dios Ella emerge energía Por si sola No necesita la ayuda De nadie O gloria a Dios Porque ella trabaja Espiritual Oiga Y cuando entramos En batallas Porque no hay otra cosa Mejor Que para madurar La gente Que está en medio De una batalla Ay santo Oiga No hay nada mejor Que estar en medio De una batalla Que hace madurar La gente Que despierta Alma mía El alma a Dios Que despierta El hombre Que despierta El alma Para que se den El espíritu Oiga Y en cada batalla En cada batalla Porque todas las batallas Son diferentes Todas las batallas Son diferentes Y cuando usted Y yo Recibimos batallas Oiga Se estremece El alma Se estremece La persona Gloria Alabanza Oiga Y reaccionamos De diferentes formas Unos comienzan A tener temor Otros se estancan Otros se paralizan Porque las batallas Son diferentes Oiga Pero para cada batalla Dios te da Una estrategia Diferente también Para cada batalla Hay una estrategia Ay santo Oh gloria a Dios Para cada batalla Hay una estrategia Lo que Dios quiere Es que aprendas A manejar la espada Porque hay gente Que no sabe Tiene toda la armadura Pero no sabe Manejar la espada Y para aprender A manejar la espada Oiga Hay que tener disciplina Y sabe que Cuando oímos La palabra disciplina Se nos entrevese Un poquito Oiga Porque hemos Muchas veces Nos han dado a conocer Que la disciplina Es castigo Oiga Pero la disciplina Si lo buscamos Y el significado De ella Es enseñanza Es educación Y para manejar Las palabras Hay que educarse Hay que aprender Hay que sentarse A tomar la paraca De Dios Oye iglesia Santo Para manejar La espada Tenemos que tener Disciplina Gloria Oiga Porque cuando viene El enemigo Contra nosotros Ese enemigo Externo Hay dos enemigos Este externo Que especifica Efesios capítulo 6 Que hemos estado tocando Oiga En Efesios capítulo 6 Del 10 en adelante Habla que Satanás Los principados Las potestades Las huestas de maldad Son el enemigo externo Y nos hace la guerra Y que fácil Luchar con él Contra ellos Oiga ¿Saben por qué? Porque es externo Y podemos con la palabra Oiga Ver y visualizar Cómo viene Y por dónde viene Y en el nombre De Jesús Reprenderlo Oiga ¿Pero qué me dice Del enemigo interno? Que habla Esas son las sobras Que nos dejamos dirigir En la semana La interpretación De la interpretación De esta palabra Viene iluminada Búsquenlo Oiga Que esta palabra El dolor El dolor El quebranto El quebranto Es dura Pero hay que comerla Hay que comer Torcido Torcido Rebelde Desobediente Desobediente Oiga Apartado De la obediencia Que no quiere Oír la palabra De Dios Ay santo ¿Saben lo que hizo ese quien? Comió el rollo En este tiempo Mi hermano Ariel Oiga Para que se coman el rollo Hay que estar Como los niños chiquitos ¿Te sabe cómo? Que cuando le vamos A dar comida A los niños chiquitos Oiga Empezamos con el avioncito Y Te la tienes que comer Oye Abre la boca Que te tienes que comer Esta palabra Abre la boca Oiga Y para abrir la boca Hay dos acciones simultáneas Para abrir la boca Hay dos acciones simultáneas Primero tienes que abrir la boca Porque si no abres la boca No puedes echar nada adentro Ay santo Ay santo Oiga Tienes que abrir la boca Para poder echar hacia adentro Aleluya Oiga Y lo que Dios le dio a este hombre Come este rollo Él tenía que asimilar primero Oiga Lo que estaba Lo que estaba recibiendo Para poder llevar a otro Lo que estaba recibiendo De parte de Dios En otras palabras Que para usted y yo Poder manejar la palabra Y para dársela a otro Tenemos que comer el rollo Que para manejar la espada Tenemos que entrar hacia adentro Aleluya Oiga El apóstol Pablo tuvo una experiencia Hermosa ¿Dónde quedan? Aleluya El apóstol Pablo tuvo una experiencia Hermosa Donde se lo llevaban En ciertas ocasiones Estaba Fue a Efeso a predicar Pero en esta ocasión Fue llevado preso El santo Oiga Y cuando fue llevado preso El apóstol Pablo El santo es el señor Porque el imperio romano Lo procuraba Porque Nerón En aquellos tiempos En la historia de la iglesia En la edad sombría Del año 60 al 68 Dice la historia Oiga Que Nerón Procuraba La cabeza de Pablo Y la de Pedro también Y agarró Y agarró Pedro primero Y después agarró Pablo Oiga Y cuando agarró Pablo Él tenía unos derechos Como soldado romano Y le ponen a su lado Santo Le ponen a su lado Un soldado Y como Pablo Conocía muy bien Oiga Que había una fuerza Antagónica Que había una fuerza Que hacía combate Contra el bien Ay santo Vive Mira Están atendiendo Una fuerza Que hacía combate Contra el bien Dice la palabra Del señor Oiga Que el apóstol Pablo Analizó La vestidura De aquel soldado Que lo escoltaba Porque tenía derecho 24 horas A tener ese soldado Al lado de él Y elevado En el espíritu Dice Que tomó Esa analogía Y la aplicó Analogía es Que cuando comparamos Algo exacto Con lo espiritual Amén Amén ¿Están entendiendo? ¿Me sigue? Oiga Y cuando tomó Y vio a aquel soldado Que lo escoltaba Que cuidaba de él Dice la palabra Que comenzó a escribir Oiga Por lo demás Hermanos míos Fortaleceos En el señor Y en el poder De su fuerza Oiga Vestido De toda armadura Para que podáis Combatir Contra toda La acechanza Del enemigo Oiga Oiga Y cuando nos vamos A visualizar La acechanza Mire Es cuando un animal Salvaje Olfatea el miedo Olfatea Cuando la persona Tiene miedo Acechanza Del diablo Sabe Cuando tú Tienes miedo Cuando tú Se te morir Ay Sánchez El señor Pero sabe Que iglesia Y que esta hora Me tocaron el timbre A la belladura La gloria De Dios Sabes que Sentidos por Los lobos De la verdad La verdad Es otra cosa Hermanos Que estamos Combatiendo Contra un principado Que opera Sobre la sociedad Y sabes que iglesia La peor Lo peor Es que ese principado Lo que genera En la sociedad Es mentira Y todo el mundo Acampa por su respeto Y la mentira Es la que prevalece Oiga Y la verdad Oiga No se ve No se ve La justicia Como Aleluya Sentidos con los lobos De la verdad Coraza de justicia Oiga Con la mentira Se ve la injusticia Caminando Campando con su respeto El peje gordo Se come El peje pequeño Pero aquí te voy a decir Algo iglesia Y no se te olvide Que un Un guapetón dura Hasta que un cobarde Se levanta Iglesia Un guapetón dura Hasta que un cobarde Se levanta Y yo no sé Cuantos valientes Hay aquí Cuantos valientes Cuantos valientes Cuantos valientes Oiga 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 Aleluya Dios te bendiga Dios te muerde Pueblo Recibe esta palabra De cada uno de nosotros Aleluya O cuantos se atreven a donar La gloria De Dios Amado O cuantos se gozaron En el Estado Ocho La armadura Del cristiano Algo que está faltando Dentro de muchos cristianos Cuéntate bien Mi amado Me impacta Me impacta que la armadura Del cristiano Comienza desde la cabeza Hasta los pies La armadura Del cristiano Desde la punta De la cabeza Hasta la punta De los pies Y vuelvo y digo Lo que dije al principio Y por eso Que me impacta mucho Lo que es la espada Y el Espíritu Me administraba fuertemente Con esto en casa Pastor Aida El Espíritu Me administraba fuerte Con esta palabra Y es que hay muchos Que están resistiendo Porque para eso Que la armadura Para resistir Es para resistir En el día mal Pero hay muchos Que están resistiendo Pero pocos Que están peleando Alma mía Y en esta noche Tú tienes que decidirte No solamente A resistir Pero si no A pelear Alabado sea el Señor Y en esta noche Dios llama Aquellos que Dios Le ha hablado En esta noche El altar Está a su disposición Para que usted pase En esta noche Si hubiera alguien Aquí que desea la oración El altar Está lleno de ministros Que están dispuestos A dar por ustedes Pero yo sé que Alguien Dios Le tuvo que hablar En esta noche Yo sé que aquí hay gente Que las armaduras Se les está desgastando Aquí hay gente Que están a punto De soltar la espada Aquí hay gente Que están a punto De fracasar en el camino El Espíritu Santo No lo por casualidad Ni trae este evento Por pura casualidad Es que aquí hay gente Que están a punto De rendirse De escapar con todo Pero Dios Te hace una invitación Gloria a Dios Por esta valiente Que viene pasando Grande Dios Alabado sea el Señor Aleluya Grande es el Señor Si hubiera otro Que desea pasar No tardes más Corre Desciende Que el Señor Te quiere bendecir Vamos Pasar al altar Que el Señor Te quiere ministrar El Señor Te quiere ayudar No importa las veces Que has pasado al altar El Señor Te quiere dar nuevas fuerzas El Señor Te quiere levantar El Señor Dice que todavía Tu batalla Todavía no ha acabado Él quiere darte fuerza Para seguir peleando Grande Dios Eso Mientras la hermana Sigue cantando Los hermanos Siguen llegando al altar Los ministros Que están en el altar Bajo Descienden A quien irá Que está necesitado Delante Dios Canto de mi voz Te clama Ay 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 Que me siguen Nuestro Señor Morre A la hermana Dios Alucin 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 Delante Dios Alucin 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 Que descienda de tu patrón Tu poder y mi Dios Que sabía hacerte Que te bendiga en tu alma Para poderte adorar Como a mi herida de tu corazón Que te bendiga en tu corazón